Pues nosotros en Sherwin-Williams nos hemos certificado LEED Gold. Para nosotros LEED realmente ha sido un fenómeno de transformación de pensamiento. Nos ha logrado hacer cosas diferentes. Hemos tenido beneficios obviamente de ahorro de plata. Hemos tenido un 44% en reducción de días de incapacidad, que son cosas que uno puede medir. Pero las cosas que no se pueden medir han sido también igual o tal vez más importante. Hemos logrado atraer a jóvenes para querer trabajar con nosotros. Para nosotros millennials han sido muy, muy útiles en el desarrollo de nuevos productos. Les encanta cuando se les tiran retos y los agarran y corren con ellos. Eso ha sido para nosotros muy bueno. Así que ha habido muchas cosas que nos han permitido realmente empezar a cambiar la manera en que nosotros actuamos y pensamos.